¿Qué tal todos los fans? ¿Cómo se encuentran? Me dijeron que las figuras de Legacy llegaron a Walmart y sí, efectivamente, estoy en Walmart de cacería rápidamente aquí para mostrarles que las figuras de Legacy Wave 1 ya llegó a Walmart. Estoy hablando despacito porque no quiero que me escuchen. Hay mucha gente aquí a mi alrededor. Simplemente para mostrarles. Tienes ahí Galvatron, Legacy, Blaster. Estas cosas que nadie quiere. Una, dos, tres, cuatro. Figuras Core Studio. Tienes figuras a montones. Figuras Core Legacy. También hay bastantes. Los deluxes de Core. Perdón, de Legacy. Ya no sé ni lo que digo. Estoy aquí nervioso. Mucha gente a mi alrededor. Arcee, que tampoco nadie la quiere. ¿Quién es ese? Skits. Studio 86. Studio 86. Seguido de Galvatron. Otro Studio 86. Y yo me llevo este que me hace falta. Este no lo tenía. Era el único que encontré aquí en la tienda. También tenemos figuras de la nueva película de Pass Lawyer. Están bien. 12 dólares. No sé ni qué sean. Más figuras. 16 dólares. 17 dólares. 17 dólares. Este ya lo tengo. Suena chulada. Este ya lo tengo. Así como lo ven. Nuevecito. En su cartoncito. Quiero ver cuánto cuesta Galvatron. No veo su precio. Los Voyager cuestan 33, 34 dólares. Más taxis sale como a 35 dólares. Los deluxes cuestan 23 dólares. Salen como con 25 dólares. Ya con impuestos. Ya con taxis. Estos están a 12 dólares. Y la verdad, déjenme les digo que este me está gustando. ¿Ustedes qué opinan? Me lo llevo. Los colores. Se ve bien bonito. Más aparte, la caja. El arte, el diseño de la caja se me hace muy bonito. Y la fibra pues no está aplastada. Bueno, el cartoncito no está aplastado. Esta es una de las regiones por la cual me rehuso a comprar en Amazon. Porque las ciudades de Amazon vienen aplastadas. Oh, miren. Otro más. Yo creo que me llevo este. Me gustó mucho. Ya van a ver por qué me llevo este. Como pueden ver, hay mucha gente aquí a mi alrededor. No encontré el precio de Galvatron. Sorry, go ahead. Sorry, go ahead. Oh, miren. Aquí hay otro precio diferente. Transformers Generations. Oh, los Legacies. Los Legacies Boydjaguer cuestan 31 dólares. Y los Studio Boydjaguer cuestan 33 dólares. Casi 34. Están, digamos que en especial. Dos dólares menos los Boydjaguer's Legacy que los Boydjaguer's Studio. Pero no encuentro el precio de este. No lo encuentro. Oh, acá está. Transformers Generations Legacy. Leader 54. Más impuestos. O sea, taxes sale como a 56 dólares. Así está algo caro. Lo bueno que yo lo agarré es súper, súper, súper barato en Target. Recuerden que revisé esta figura. Después de un Target me lo encontré golpeada. La caja golpeada. Abierta. Aproveché el descuento de 10 dólares de Target. Más aparte me ofrecieron el 20% porque la figura estaba abierta. La figura me salió como en 30 dólares. Eso fue un buen descuento. Esa fue la razón por la cual lo compré. Más aparte yo no tenía ninguna versión actualizada del personaje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Regreso por estos dos? Déjenme saber en los comentarios. Yo este sí me lo llevo. Me gustó muchísimo. No nada más al verlo me gustó muchísimo. Más aparte en unos días más voy a subir otro video. Donde les voy a mostrar el por qué lo compré. Por qué lo necesito. Bueno listo caballeros. Un video algo cortito. Y ya me voy. Estoy digamos que esta fue una cacería inesperada. Una cacería a escondidas. Tendría que estar en otra locación. Pero me desvié un poquito para venir a Walmart. Caballeros sin más nada. Muchísimas gracias por su tiempo. Danatron se despide con el resultado de la cacería del día de hoy. Chao, chao.